Estas lindas melodías La agrupación de pastores y guairías Santa Ana de Huayca Huancho Con el violín de Terrible de Ajenana En arpa de Tupuchara Chihuini La agrupación de pastores y guairías 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 ¡Aire, aire, aire! ¡Aire, aire, aire! La agrupación de pastores y guairías 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 ¡Aire, aire, aire, aire! ¡Aire, aire, aire! La agrupación de pastores y guairías 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 Gracias.